Y como parte de las medidas de prevención contra la COVID-19 en el evento de prueba de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno-Bellín 2022, se implementó el sistema de entrega inteligente para ayudar a las personas a recoger sus pertenencias sin tener contacto humano. Un total de 112 jugadores de hockey sobre hielo de cuatro equipos masculinos participaron en el evento de prueba. Dentro del circuito cerrado, cuando las personas necesitan recoger sus pertenencias desde el exterior, esta línea de gabinetes de hierro rojo entra en funcionamiento. Sin embargo, estos gabinetes solo pueden entregar objetos pequeños. Los de mayor tamaño, de menos de 300 kilos, necesitarán este robot de entrega que opera en el área de intervalo de cuatro metros. Debe desinfectarse después de cada entrega. Cuando los destinatarios inicien sesión, recibirán un código para un gabinete individual en el que encontrarán su entrega. Cada gabinete se desinfectará después de cada transición y eso explica todo el sistema.